¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va mostrando de vuelta Cabrera, el pase en profundidad para Cabrera justamente, el pase correctamente, habilitando a Alfredo Cano, va a levantar el centro Cano, levanta Cano la barca de Mendoza, va metiendo el pase para Alfredo Cano, se va mostrando Miranda también el remate de Cano, ¡al palo! Y el palo le dice que no persiste peligro, va a buscarla Robert Noguera, mete el centro al medio, quería Miranda, saca de cabeza Julio Cáceres, tremendo remate de Cano al palo. ...más para tratar de colaborar justamente con Cabrera, porque por ese costado derecho... ...el conjunto de Olimpia y Itá. Felicidades para la Olimpia y Itá entonces que retorna la intermedia. ¿Cuándo va? El pase buscándolo a Wilfrío Baez, va dominando Baez con la pelota, tocando para Alfredo Cano, el pase de Cano para Baez, atendiendo a General Díaz, que mete el centro, cruzado, buscándolo a Cano, el cabezazo de Cano, y la pelota va cruzando todo el frente... Era infracción, pero hasta allí. Gol para General Díaz, para liquidar el expediente, baja Walter Cabrera y termina convirtiendo de cabeza a Cano, el centro fue de Cristian Sosa. 36 minutos en segundo tiempo, allí Cabrera. Algo bien. Aguantado. El torno de Hugo, lo que ya rechazaba a Boez, Bácano enganchó Cano, ahora Prieto insiste Cano, Bácano, Cano para Vera, golpe de cabeza, Saracho Cano, Cano la metió profunda, base... ...de General Díaz, no le pueden quitar la pelota... ...Alfredo Cano de vuelta para Sosa, está habilitado por Mareko y va para el gol, Sosa la tocó al mes. De lado Diego Vera, Diego Vera le dio a Alfredo Cano, Alfredo Cano a la pisa. Alfredo Cano. Humberto en este tema que tiene el equipo de Humberto García, que es Alfredo Cano. La orden de Cáceres va a... Que maniobre Villagra en el área. El culpable del primer gol de General Díaz. Pelota en juego. Una irresponsabilidad del jugador de Sol de América, pero aquí también el defensor de General Díaz va directo. Creo que rechaza a González. Le queda Sosa. Despeje largo para Aguilar. Aguilar. General Díaz. El pase profundo para Cano. Llega Alfredo Cano. Último rinco de la cancha Cano va a dejar sobre Roberto Bonet. Intenta la maniobra Cano. Escapa Cano. Falta de... Sobra Aguilar y le queda a Leguizamón que saca de cabeza. Toca muy bien. Ya encontró destapado a Cano y ya picó Cabrera. Qué fácil hace todo. La pide Cano. Recibe libre de marca Cano. Salió a presionarlo Candia. Toca la pelota, la mueve el equipo que gana el partido por 2 a 0. Este es Sanabria y este es Saracho. Saracho para Cano. Por él pasan las pelotas en el equipo de la Ciudad de Luz. Prieto está para cruzar al área. Richard Prieto para meter el remate. Se adelanta Aguilar. El remate de Cano. La pelota afuera. Arranca Alfredo Cano. Tira Cano. ¡Oh, gol! ¡Gol! La previa allí a las 18. El pitazo inicial relata el... A Rojas. Núñez sigue sin aparecer en el juego. Va Cano a punta. Cano le pegó. Cano desvió de afuera. Prieto para el costado. La carga corresponde a General Díaz. Prieto juega para Cano. Cano con la pelota. 47 con 40. Pase para... Costado derecho. Va Quintero de la marca de Ocampo. Toco de primera. Cano juega para Cano. Cuando carga de vuelta al costado. Clar se metió. General Díaz. Clar juega para Cano. Le puede pegar. Cano le pegó. Aguilar. Para Alfredo Cano. Aquí se viene la primera carga del equipo local. Deja para Richard Prieto. Avanza. Alfredo Cano busca la maniobra. Cano para meter el remate. El freno. El control. El disparo al área. Arriba para Aguilar. Cabrera Cabrera que mete arriba. Bien. Buena pelota para Villafoa. Villafoa para Cano. Cano viene para Aguilar. Aguilar clavó la pelota. Le pega Alfredo Cano. Tira Cano. Tira Cano. Gol. Gol. Imagen. Excelente como siempre los muchachos. Atentos ahí. Se muestra Robert. La pelota que viene para Aguilar. De Filla para. Recuperó Roberto Bonet. Deja la pelota para Cano. Cano que mete el centro. Pasamos a los 40 minutos. Cuando un ex River Maciel. Llega por el costado derecho. Abre para Cano. Sigue Vera. Se acomoda para Sussurda. Mete el centro. Peligroso para Almedo. Para Cano. El cabezazo. Domina Diego. Para Vera Segovia. La recuperó Saracho. La levantaron para Cano. Alfredo Cano. Espera Doldan. Subo Almedo por el lado izquierdo. Por la zona de Bonet. Sousa. Balón para Cano. Al borde. Con contra Cano. Tiro libre para General Díaz. Toca la pelota Vera. Juega Cano de primera. El balón para Richard Prito. Para General Díaz. 14 minutos. Alfredo Cano. Cano. Gol. Más de un jugador de Rubio Ñu levantó la mano pidiendo penal. Aquí recupera Cristian Sosa. Era Cano mejor dicho el que recuperaba. Deja para Vera Segovia. Otra vez la pelota para Alfredo Cano. Arranca Cano. Le devolvió Julio González el rebote que da para Vera Segovia. Mete por el medio. Aquí está Cano. Pisó bien Cano. Va a profundizar. El final para General Díaz. Se hace cargo Alfredo Cano. ¿Qué hace? Convierte. Lo da vuelta General Díaz. Ya pasó. En un partido polémico. Pero el rival sacando ventaja de situaciones dudosas. Primero el gol que no sabíamos y ahora el final. Te interrumpo porque de repente así de rápido es el fútbol. Y General Díaz otra vez Alfredo Cano. Tenía la posibilidad de contra. Potente y cruzado remate. No podía llegar a costa. Qué increíble. Como bien decías. Cambiante el fútbol. Se inyectó ánimo General Díaz. Salió con todo en el segundo tiempo. Y a los 11 de la segunda etapa ya ganaba 3 a 1. Bien Martínez. Pelota para Gamarra. El tiro al arco. Barrera no. Gol. Gol. Gol de General Díaz. Alfredo Cano aprovechando el rebote. Resurga la empujada al fondo del arco. Y a los 36 minutos de la primera. Noguera. Sosa por el medio. Allí está Cristian. Avanza Cano. La marca de Vencia. Allí está Alfredo Cano. Oiga por el medio. Sosa de primera. Esquen es buen manejo. Busca el fondo. Gana y toca. Cano protege con el cuerpo. El balón para Baez. Salve. Bien, bien. Los capitanes allí con Mercado. Estamos en vivo por... No tienen continuidad. Cano le dio a Luis Armando Velar. De vuelta para Alfredo Cano. Mete el enganche. Ovelano, buen control. Buen manejo la pelota para Ovelar. Intentó devolver. No lo hizo con precisión. Retrocede. La consigue igual Alfredo Cano. Cano toca. La pelota para Sasa. Sí, y la forma en que va ingresando a zona desde la cual... ¡Bacano cabeceo! ¡Aguilar! Empate. Cabezazo de Alfredo Cano. Espera, Diego Vera. Vera va. Vera y el centro peligroso. Va Jiménez. Intenta Cano. La pelota termina afuera. Para General Díaz. En la primera etapa, Roberto Gamarra. En el segundo tiempo, Walter Cabrera. El 1 a 1 y el 2 a 1. Fernando Fernández. Viene el centro para Doltán. No pudo. El balón salió, se escuchó. Sí, en los 4. Saca la pelota de la Cruz. Buena recuperación de Cabrera. Ataca Cano. Va General Díaz. Acción habilidosa de Cano. Robert Noguera. Noguera recibió. Tira. Adelanta. Corre Alfredo Cano. Allí marca Boneta. Cano. Vera rebota el balón en Rodrigo Rojas. Sorprende. Juega Vera para Cano. Está en el área. Cano tira. Desvía César Benítez. Peño. Sorprendió General Díaz en la ejecución. En los 4 minutos, Vera mete en profundidad. Hacia Cano que corre. Va Cano a espaldas de Boneta. Alcanza Cano. Conserva y le dan. Y en el campeonato San Lorenzo levanta Sosa. Va a buscar Cano. Cano baja. Marca Boneta. Sigue Cano. Buena movilidad de Cano. No le gusta nada. Cerro. Cano tira. Se desvía. Libre de Cano. Cano levanta. Entró Cabrera. Cabeceo. No pudo con el... Cabeceo. Cabeceo. Gracias por ver el video. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!